La selección chilena contrató a Ricardo Gareca para que guíe a la clasificación de la Roja a la próxima cita mundialista. Paco Bazán, polémico periodista peruano, fue invitado a programa de ESPN Chile, en donde tuvo un acalorado debate con periodistas mapuches. Gol viral te la una cordial bienvenida al canal en donde estarás informado con todas las novedades futboleras mi crack. Ricardo Gareca es técnico de la selección chilena y enfrentará a Perú en las eliminatorias sudamericanas 2026 y Copa América 2024. Esta noticia causó múltiples reacciones en el país incaico porque dirigirá al clásico rival luego de su paso exitoso de 8 años en la bicolor. En esa línea, el ex arquero peruano y ahora presentador de televisión, Paco Bazán, fue invitado al programa Fútbol 90, transmitido por la señal de ESPN Chile para hablar sobre el entrenador argentino y su nuevo reto al mando de la Roja. A poco de terminar su participación en la cadena internacional, el ex guardameta de universitario protagonizó un intercambio de palabras con el conductor Francisco Sagredo sobre de dónde es el pisco, así como también la comida. Pancho invitó a Bazán a Santiago para disfrutar de un extraordinario pisco sour chileno y el peruano le respondió con claros argumentos. Los organismos internacionales respetan el origen y pisco es una ciudad que tiene anterioridad a la que ustedes fundaron de manera alevosa para poder sustentar su aguardiente de uva. Brindamos con un pisco sour peruano, ustedes quizás con una piscola, porque es tan malo que deben bajarlo con Coca-Cola. Fue el dardo de Paco Bazán a periodista chileno de ESPN. Paco, por otro lado, afirmó que Ricardo Gareca va a comer bastante mal en Chile por la comida de dicho país. El conductor de ESPN Chile refutó con negativa. No va a comer muy bien. Finalmente se despidieron. Paco Bazán le deseó el mal a Ricardo Gareca. Francisco Bazán, asimismo, manifestó su deseo de que Ricardo Gareca fracase al mando de la selección de Chile debido a que es un rival directo de Perú en la lucha por un boleto a la próxima edición de la Copa del Mundo. Tengo que ser realista. Estamos últimos después del proceso de Juan Reynoso. Y Chile tiene 5 puntos. No puedo desearle por ningún lugar que a Gareca le vaya bien con Chile. Ni siquiera puedo decir que le vaya bien en todos sus partidos y mal contra Perú porque nos quita la posibilidad de ir al Mundial. Apuntó. Ricardo Gareca se refirió a Perú en su presentación como DT de Chile. El estratega de 65 años llegó a Santiago el pasado jueves 25 de enero al mediodía y horas después fue presentado por la selección chilena en una conferencia de prensa donde compartió sus primeras impresiones en este nuevo reto que durará hasta finales de las clasificatorias sudamericanas 2026. En medio de sus respuestas, el flaco se refirió a su estreno oficial ante Perú por la fecha 1 de la Copa América. Es el debut ideal, son los grandes desafíos. Por supuesto que uno le tiene un gran respeto a las selecciones nombradas, pero es lo que uno ambiciona y quiere. Los retos de Ricardo Gareca al mando de Chile en 2024, la primera prueba del Tigre, será ante la poderosa selección de Francia el 26 de marzo. En ese mismo mes disputaría otro amistoso más por la fecha FIFA. Todavía falta definir al rival. Posteriormente, en Junio afrontará dos duelos de preparación más. No lo soporto, no puedo ver a Gareca con la camiseta roja de Chile, no lo soporto, no, no, por favor. Nos ha, nos ha quebrado el corazón. Mira ese abrazo. Pero además está decir que hoy por hoy tengo la fortuna de dirigir el show más visto, por lo menos en esta temporada de verano de la medianoche. Excelente. Creo que, si se han dado cuenta de por qué, ¿no? Sí, está bien. Abierto, miserable, en donde no se, en donde, bueno, se exagera un poco, pero de lo que han visto sigo sintiendo casi 48 horas después lo mismo. Oiga Paco, pero ¿cómo es eso? Somos vecinos, somos hermanos, ¿cómo es eso que quiero que le vaya mal al Tigre Gareca? ¿Usted lo que debería decir? ¿Usted lo que debería decir? Quiero que le vaya bien, pero a nosotros mejor. No, 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 de ninguna manera, porque tengo que ser realista y tengo que fijarme en el momento histórico de Perú, en este momento en la tabla de posiciones, estamos últimos, después de un desastre de procesos con Juan Mínimo Reynoso, al mando de selección. O sea, Reynoso en ocho meses destruyó todo lo bueno que hizo Gareca en ocho años y hoy Perú es último con dos puntos, con una diferencia de menos siete, y Chile está octavo hacia séptimo con cinco puntos. Entonces no puedo desearle por ningún lugar, ni futbolístico, ni en esa estúpida rivalidad histórica que tenemos aún y que se conserva ser fútbol como país hermano, vecino, como quieran llamarlo, o como país histórico de pugna, no, histórica. Entonces yo no deseo por ningún lugar, créanme, por ningún lugar que a Gareca le vaya bien con Chile. Oye, Pablo, deseo ni siquiera que le vaya bien en todos sus partidos, y solo mal contra Perú, como han dicho algunos sujetos, en el Perú las viudas de Gareca, los Gareca lovers, y algunos seleccionados de la selección, ¿no? Porque si a Chile le va bien, me quita una posibilidad a mí de ir al Mundial. Es un rival directo, y yo quiero ir al Mundial. Perú salía a competir de igual a igual, y era un estado mental. No dudo que eso pueda ocurrir con Chile. Realmente, tengo la esperanza, sin conocer a profundidad la idiosincrasia del chileno, que el futbolista chileno es diferente al peruano. Y creo que eso podría ser un reto para Gareca. Porque entiendo que el nivel de soberbia del futbolista chileno, en cuanto a nivel de competencia, es superior al peruano. Porque entienden ustedes que, a nivel de selección, compiten mejor, a nivel de liga, compiten mejor, y a nivel social también, el chileno, el chileno es complicado, ¿no? Ya lo hemos visto en la convulsión social que tuvieron previo a este gobierno que tienen ahora socialista de Boric. O sea, tú, perdona, perdona, para meterme en esto, para entenderlo. ¿Tú crees que un camarín de jugador chileno es como más chivo, más complejo de manejar, que el camarín peruano podría ser un camarín más sumiso? Sí, sí, absolutamente. El peruano funciona muy bien con un técnico paternalista, con un técnico apapachador entre papá y papapa. Y eso fue Gareca. Gareca se convirtió en un hermano mayor, en un papá, con algunos jugadores, con otros un amigo, y así funcionó. Y creo que entendió perfecto a su grupo, y su grupo se convenció y se la jugó por él. Yo no sé si el futbolista chileno necesita eso. Un técnico que lo abrace, que le diga tú puedes, tú eres bueno, ¿no? Acá funciona así. Habría que hacer un análisis más profundo, sociológico, de por qué somos así los futbolistas peruanos, por qué necesitamos un técnico permisivo, un técnico que nos dé cuerda ancha, que no sea exigente, que no sea disciplinado. No funciona así el futbolista peruano. Me molesta mucho, sinceramente, ver a Gareca en Chile, pero tampoco soy ningún gil, ¿no? La realidad es que acá lo maltrataron. Por otro lado, tengo la satisfacción que si a Gareca le va bien con el mal de nosotros, eso lo va a desnudar a Lozano, que es nefasto. Agustín Lozano es nefasto para el desarrollo del fútbol peruano. Es lo peor que nos pudo pasar. Es lo peor que nos pudo pasar una persona que en su momento, no lo digo yo, ¿ah? Ustedes deben saberlo, además, fue sancionado administrativamente por Conmebol por reventa de entradas. Explíqueme cómo es posible que el vicepresidente de una federación, en su momento era vicepresidente de una federación, porque entiendo que ha sido hallado culpable, no lo estoy diciendo yo, si la Conmebol lo sanciona administrativamente con una multa por revender entradas, ese es el presidente de la Federación Peruana. Lo que hubo fue un pésimo manejo de grupo. Se le escapó el grupo a Ricardo Gareca en el partido más importante del último proceso contra Australia en Doha. Fue permisivo, fue blando, ahí perdió el control. El desgaste fue ese. El desgaste fue que al avión charteado de Perú viajó perro, pericote y gato. Viajó el barbero personal de Miguel Trauco. Viajó el cevichero personal, el mejor amigo cevichero de Cristian Cueva. Viajó toda la familia, las esposas, los hijos. Subieron a todo el mundo al avión. Perú, esta gente se concentró en el mismo hotel de Perú. Perú pensó que estaba clasificado. Me incluyo, ¿ah? Me incluyo. Yo hacía ecuaciones en mi show. Bueno, ahora nos vamos a Catar, hace mucho calor y tal. Hicimos una encuesta rápida y no hubo un comentario a favor de Ricardo Gareca. El Perú lo siente un traidor. El Perú siente que ha traicionado al Perú. Insisto, creo que es una lectura equivocada, emocional, ¿no? Es no racional, pero es lo que se siente. Y también creo que las personas somos esclavos de nuestras palabras. El responsable es Gareca porque alguna vez, en alguna entrevista, y habría que ir al archivo, porque no recuerdo exactamente dónde y con quién lo dijo, dijo que él solo dirigiría en la región a Perú y Argentina. Oye, Chile tiene cinco puntos. El único partido ganado fue a Perú. Bolivia tiene un solo partido ganado. Ah, fue a Perú. Sí, ha sido un desastre, sinceramente sí. Ha sido un desastre y Reynoso ha tenido la enorme capacidad de destruir, de romper lo mucho que logró Ricardo Gareca. Y entiendo que va a llegar al futbolista chileno que es altamente competitivo, ¿no? Yo admiro sobre todo a la raza del futbolista chileno. Contra Mufa que nos mandaste, que nos va a ir bien con Gareca y todo. Ojalá que se cumpla. No, no, no. No sé si les va a ir bien. Yo no quiero que les vaya bien. Y tengo el derecho que no les vaya bien, créanme. Oye, ¿no? A ver si nos vemos, si nos topamos en Copa América, en clasificatorias. Y si no, te invitamos acá, Santiago, a disfrutar de un extraordinario Pisco Sour chileno que tú sabes que es el mejor. Peruano, peruano. Sí, siempre sirve peruano. Sí, lo tienen que decir. Un abrazo. Podemos brindar allá en Chile con un estupendo aguardiente de uva, porque respondiendo a los organismos internacionales, se respeta la denominación de origen y se respeta que Pisco es una ciudad que tiene anterioridad a la que ustedes fundaron de manera levosa para poder sustentar su aguardiente de uva. Muy bien. Y lo brindamos con un Pisco Sour peruano. Y ustedes quizás con una piscola, porque es tan malo que tienen que bajarlo con un poco de gaseosa. Perfecto. Pero bueno, te puedo mandar un mosto chileno, un vino tinto, para que pruebes lo que es el buen vino. Así que para que se le dé la comunicación de Chile. Eso sí, tengo que aceptar que ustedes, los vinos chilenos, son extraordinarios. Grandes viñedos y sobre todo son gente amable y son buenas personas. Un abrazo. Oye, hablando en serio, ahora, gracias por tu tiempo. Tengo grandes amigos en Pelú, en Lima. Espero ir pronto para comer muy bien. Perdón, Pancho, a propósito. Sí, el comentario global aquí en Lima es que Gareca va a sufrir con la comida, que va a comer bastante mal en Chile. No, va a comer muy bien. Va a comer mal. ¡Pancho, por favor! No, pero si ya sabes por qué va a comer bien, te lo digo. Porque después de la invasión de restaurantes peruanos y chefs peruanos de calidad, estoy hablando en serio. ¿Va a comer en un peruano? No, no, va, va. O sea, hablar mucho. Ahora, fuera, el aporte a la comida peruana en Chile ha sido extraordinario. Así que, un abrazo, Paco. Que estés bien, Pancho. A la próxima, gracias por tu tiempo. Un abrazo a ti y a toda la mesa maravillosa que tienes. Chao, chao. Y bueno, mis cracks de Gol Viral, así ponemos fin al video del día de hoy. Agradecemos que hayas llegado hasta acá y valoramos si nos dejas tu comentario en la cajita de abajo. Nos vemos tan pronto de lo que esperas en un próximo video.